A esto lo llamarán hogar, la Estación Espacial Internacional. A casi 400 kilómetros de distancia de la Tierra, siete astronautas. Respirando, trabajando, explorando, viviendo en el espacio exterior con la tecnología más sofisticada que se pueda imaginar. Donde los robots asisten a los investigadores en su búsqueda por hallar las respuestas a enfermedades que eran incurables. Y los sueños de la ciencia ficción se transformaron en las realidades de la ciencia de los hechos. Aquí, finalmente, comienza nuestro viaje hacia planetas distantes. Y a partir de ahora, jamás veremos al espacio de la misma manera. Proyecto Estación Espacial La Estación Espacial Internacional ya está en órbita y se encuentra en construcción. Dieciséis países de todo el mundo unen fuerzas para construir este puesto de avanzada de la civilización humana. En el año 2006, cuando esté terminada, la Estación Espacial tendrá el tamaño de un moderno rascacielos. Después del sol y la luna, será el tercer objeto más brillante del cielo nocturno. Es la construcción más audaz que jamás se haya emprendido. En cierta manera, es como tratar de construir un barco en el medio del océano, en medio de una tormenta, donde diferentes naciones proveen las piezas, los equipos y el personal. Y lograr esto en un ambiente realmente hostil para la vida y los equipos en general. La Estación Espacial Internacional es un ejemplo de cómo podemos vivir en el mundo. Como si fuéramos una sola raza, como si existiese un solo ser humano. Y no como un gran lugar dividido en muchas y diferentes culturas, viviendo en tantos lugares diferentes. Esta nueva Estación Espacial Internacional es verdaderamente uno de los milagros de nuestra cultura, de nuestro mundo, logrado por los seres humanos. En el espacio, jamás se llevó a cabo semejante actividad para ensamblar todos estos módulos, de los cuales depende el futuro de nuestra calidad de vida. Habrá que realizar más de 40 lanzamientos de transbordadores y cientos de caminatas espaciales a lo largo de los próximos seis años, para crear este escalón que lleva desde la Tierra hasta Marte, y tal vez más lejos. Al final del año 2000, el curso de nuestra evolución cambió para siempre, cuando la primera tripulación permanente, llamada Expedición 1, comenzó a vivir en el interior de la Estación Espacial. A partir de ahora, nuestros hijos no recordarán una época en la que no hayamos habitado en el espacio. Mirando hacia el futuro, la Estación Espacial representa el primer paso hacia la exploración del sistema solar. Creo que la exploración del espacio es muy importante para la evolución de los seres humanos, porque nos conduce hacia las colonias humanas, en el espacio y en otros planetas. El conocimiento que nos brinde la Estación Espacial nos permitirá aventurarnos no solo otra vez hacia la Luna o a Marte, sino más allá de los confines de nuestro sistema solar. Nuestra necesidad de explorar y nuestras ansias por colonizar otros planetas podrían ser la salvación de la especie humana, especialmente a la luz de los peligros que acechan desde el espacio exterior. Hace 65 millones de años, la Tierra sufrió el impacto de un asteroide de unos 10 kilómetros de ancho, causó la extensión de los dinosaurios y de casi el 70% de otras especies terrestres del planeta. Tal vez no pueda ocurrir mañana ni en 100 años, pero es seguro que pasará otra vez. Los registros fósiles nos demuestran que lo que alguna vez pasó, se repetirá en el futuro. Noviembre de 1998, Kazajstán. La construcción de la Estación Espacial Internacional se inicia con un módulo de control ruso de 19 toneladas, llamado Sarya, que en ruso significa amanecer. Sarya es la piedra angular de la nueva estación. Apenas 14 días más tarde, el transbordador espacial Endeavor se colocó en órbita para reunirse con Sarya. En la plataforma de carga del transportador, se halla la segunda pieza de la estación espacial, un módulo estadounidense acertadamente bautizado Unity o Unidad. Unity y Sarya son la base para construir la flamante estación espacial. Su acoplamiento es un momento crítico. Nunca antes han sido unidos, ni en la Tierra, ni en el espacio. Dos naciones que una vez fueron enemigas encarnizadas, con culturas diferentes, lenguas distintas y diferentes sistemas de medición, serán ahora las que determinen el futuro de la especie humana en el espacio. Quizás no haya una segunda oportunidad. Toda la tecnología informática, todas las diferencias en los sistemas eléctricos y neumáticos, todo tenía que acoplarse en el primer intento. Y no solo eso, debía funcionar cuando encendiésemos los interruptores de luz y los computadores. Obtene una buena vista con la cámara. Estamos observando. Oh, es increíble que se acerque. La vista desde la escotilla es imponente. Hay unas 14, 15, correcto. Vaya, buen trabajo. Tenemos al Unity firmemente acoplado al Endeavor. Dimos inicio a la construcción de la Estación Espacial Internacional. El astronauta estadounidense Bob Cabana y el cosmonauta ruso Sergey Krikalev fueron las primeras dos personas en ingresar a la nueva Estación Espacial. Cuando alcanzamos el punto donde abrimos la escotilla principal, Sergey y yo ingresamos juntos. Ese es un momento que nunca olvidaré. Es una Estación Espacial Internacional y realmente sentí que era importante que siendo una tripulación internacional ingresáramos juntos. Y todo nuestro especial agradecimiento a los compañeros de la Estación Espacial Internacional por el duro trabajo realizado. Recordamos cuando el Unity era tan solo una estructura de aluminio y ahora es una delicada obra tecnológica. Estamos muy complacidos, emocionados y orgullosos de ser parte del equipo que hizo esto posible. Cuando la tripulación abandonó la estación y regresaba a casa, había dejado tras de sí una revolucionaria nave espacial, un símbolo de la cooperación internacional necesaria para comenzar a vivir permanentemente en el espacio. Cuando culminen su construcción, 16 países habrán realizado una contribución extraordinaria para la Estación Espacial Internacional.